Alerta a Estados Unidos. Noticias sin censura. La trampa de la deuda china paraliza las economías pobres y pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Mis amigos, los préstamos chinos con términos secretos e implacables amenazan con paralizar a varios países en desarrollo cuyas concesiones a China podrían comenzar a tener implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos. Patriotas, la estrategia del Partido Comunista Chino para expandir su influencia en el Pacífico ha sido coaccionar y hacer tratos, dijo a Fox News Joel Rubin, quien ha servido en administraciones de ambos partidos, más recientemente como subsecretario de Estado adjunto de la administración Obama. Digital. Agregó que los chinos apuntan a países que tienen una importancia estratégica para la marina, en particular para la base. Los comentarios de Rubin se producen a medida que aumentan las preocupaciones sobre el impacto de los préstamos chinos a los países en desarrollo, particularmente en lugares donde China ha aprovechado su posición para tomar el control de los puertos y los recursos naturales en beneficio de las crecientes ambiciones del país. Según un informe de Fortune de este mes, una docena de países se enfrentan a la inestabilidad económica o al colapso bajo el peso de los préstamos que recibieron de China, incluidos Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia. Mis amigos, esos países han descubierto que el pago de la deuda ha absorbido un mayor porcentaje de sus ingresos fiscales, lo que los ha obligado a tomar decisiones difíciles con servicios como la educación, la electricidad y los servicios sociales vitales. Peor aún, los países endeudados con China a menudo no pueden buscar alivio de otros prestamistas como resultado de los términos secretos de sus préstamos con China. Y como resultado Patriotas, ha sido lo que muchos analistas han denominado la trampa de la deuda china, con algunos teorizando que los términos de los préstamos son casi imposibles de pagar por diseño, lo que obliga a los países a ceder intereses de importancia estratégica al control chino después de que inevitablemente dejar de pagar sus deudas. Quizás el ejemplo más famoso de la trampa de la deuda china es el puerto internacional de Amantota en Sri Lanka. Inaugurado en 2010, una participación del 70% del control del puerto finalmente se vendió a la empresa china-china Merchant Sport para pagar la deuda soberana no relacionada con la construcción o las operaciones del puerto. Como parte del acuerdo, se firmó un contrato de arrendamiento de 99 años que otorgaba el control del puerto a China a pesar de las objeciones de quienes consideraban que el acuerdo erosionaba la soberanía de Sri Lanka. Recordemos amigos, que el acuerdo se produjo solo unos años antes de que Sri Lanka dejara de pagar su deuda, y Fortuna estimó que el 50% de esos préstamos extranjeros eran de China y que un tercio de los ingresos del gobierno se destinaban al pago de la deuda externa. El incumplimiento ha provocado una crisis económica en Sri Lanka al costarle al país aproximadamente 500 mil puestos de trabajo, contribuyendo a una inflación vertiginosa y enviando a gran parte de la población del país a la pobreza. Mientras tanto, China obtuvo el control de un puerto estratégicamente importante en el Océano Índico que ayuda a conectar una lucrativa ruta comercial. Según un informe del Financial Times poco después del acuerdo, la toma del puerto por parte de China fue un paso más en su proyecto One Belt One Road, que busca desafiar la posición de Estados Unidos como la superpotencia marítima predominante y establecer un nuevo ruta de la seda de las rutas comerciales que unen al país con Asia, Medio Oriente, África y Europa. Si bien en los últimos años han aumentado los llamados para que Estados Unidos intervenga y básicamente rescate a los países de los préstamos chinos, Rubin argumenta que tal estrategia haría poco para mejorar los intereses de Estados Unidos. Una de las lecciones aprendidas de la era de la Guerra Fría es que a los países les encanta enfrentar a los perros grandes entre sí, dijo Rubin. Rubin señaló que no solo sería poco práctico para Estados Unidos perseguir a todos los países mientras agita los dólares del tío Sam, sino que tal estrategia no cambiaría la perspectiva a largo plazo de la situación. En cambio, Rubin argumentó que es vital que Estados Unidos desarrolle asociaciones con países en desarrollo que los hagan menos propensos a recurrir a China en busca de ayuda. La idea es que digan que no. Creo que esta es una de las preguntas interesantes sobre la seguridad nacional, ¿cómo hacemos avanzar nuestra seguridad nacional? Rubin dijo. ¿Es solo poner dinero en defensa? No. Rubin apuntó hacia la promoción de los lazos económicos como una forma de mejorar la seguridad de los Estados Unidos, incluida la ayuda al desarrollo de los Estados Unidos que ayuda a hacer crecer las economías de los países en desarrollo, mientras desarrolla relaciones que también benefician a los Estados Unidos. Mis amigos, otro ejemplo de un intento de fortalecer las relaciones económicas fue a través de la Asociación Transpacífica, o TPP, un acuerdo comercial propuesto entre Estados Unidos y Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Redactado en 2015, el acuerdo enfrentó un fuerte rechazo por parte de las facciones de ambos partidos, lo que llevó a su eventual desaparición. Ese acuerdo comercial fue un paso estratégico importante para tratar de crear una arquitectura de conectividad en los países de la Cuenca del Pacífico a través de acciones económicas y comerciales, dijo Rubin. Eso reduce el incentivo de los países para hacer tratos con China porque puede haber sanciones porque hay alternativas positivas. Aunque Rubin señaló que es poco probable que se vuelva a materializar un acuerdo comercial similar en el corto plazo, argumentó que cualquier esfuerzo liderado por Estados Unidos para impulsar acuerdos regionales que junten a los países hace que sea menos probable que recurran a China y más probable que dependan unos de otros. También francamente, aumentar nuestra asistencia para el desarrollo y nuestro apoyo, dijo Rubin. Tenemos varias agencias excelentes, se llaman agencias de crédito a la exportación, Exim Bank, Development Finance Corporation, Trade Development Agency y USAID, que las refuerzan para brindarnos más herramientas para llevar nuestras empresas a estos países, para obtener nuestros inversionistas, para sacar a nuestro sector privado a través del departamento de comercio y participar en acuerdos comerciales y de inversión para que el negocio esté abierto con los Estados Unidos. Rubin dejó en claro que invertir en defensa también es importante para disuadir a China y tranquilizar a los aliados en Asia de que Estados Unidos está comprometido con su seguridad, pero la defensa es solo un pilar que contribuirá al objetivo a largo plazo de reducir las ambiciones chinas. China está jugando el juego largo. China ha estado pensando en esto durante décadas, y está pensando en esto durante décadas, dijo Rubin, y agregó que la estrategia estadounidense debería ser responder con algo más que gastos de defensa en mente. No es una compensación, como uno u otro. Debes, puedes y necesitas hacer ambas cosas, dijo Rubin. Lo último que quieres es una guerra real, ¿verdad? Entonces, tenemos que generar confianza. ¿Y tú dime qué opinas? Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Gracias.